No orales, no importa No orales No orales No, orales No orales No orales Muy buenas a todos los putores y deberían saludos de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Androsヤ014 y esta vez amigos vamos con revisiones, si señores vamos con revisiones y vamos de una vez con los tres grandes amigos, si señores, los tres grandes eh... y deben decirles que los tres obviamente tienen la decisión directa a nivel 97 amigos, si señores es hora pues de revisar estas tres unidades es, lastimosamente pues la unidad Tamis no la tengo aquí en este momento por lo tanto no podré hacer la revisión de esta unidad, amigos, lamentablemente pero pues por lo menos podré hacer la de los tres grandes, sí señores, entonces empezamos primero con Fu, amigos, sí señores, aquí tenemos a Fu, unidad que es la segunda más resistente del juego después de Ash, amigos, sí señores Ash obtuvo el primer lugar como la unidad más resistente con su actualización a nivel 97 por el momento, amigos, sí señores, por el momento porque pues ahí está la amenaza de Moa, amigos, sí señores Moa genera la unidad con mayor resistencia en el juego en su actualización a nivel 95, batió todos los récords con sus puntos de más de 8500 puntos de vida, siguiéndole de paso, Millim sin embargo, pues como estas unidades tienen actualización a nivel 97, con la portada de la brisa que da muchísimos puntos de vida, pues obviamente estas unidades tienen la ventaja monstruosamente debido a esto entonces pues como vemos, Fu es una unidad muy resistente con más de 9000 puntos de vida, o sea amigos, este va a ser el promedio de unidades con resistencia más o menos apropiadas para nivel 97 9000 puntos de vida es como la base el intermedio más o menos, o mejor hecho pues no tanto, sí, porque estaba un poco más elevado el intermedio va a ser pues obviamente los puntos de vida de Chloe que son 8300 y 8400, justamente los que tiene Moa cuando está maximizada a nivel 95, que ese es el promedio para nivel 97, en cambio pues digamos que Fu está un poco más elevado, digamos tiene buena resistencia, debemos decirlo, sí señores, tiene buena resistencia, ataque físico 1135 no está elevado, obviamente como sabemos de nivel 95 a nivel 97 no hay mucho cambio en las otras estadísticas fuera de los puntos de vida, como dije antes amigos por lo tanto, nivel 97 solamente se caracteriza por su enorme resistencia amigos y señores, de resto las estadísticas pues de ataque físico defensa física, ataque mágico defensa mágica, por lo tanto pues estas no van a cambiar en nada en absoluto amigos sí señores, defensa física como vemos 568, ataque físico 1135, comparándonos con estadísticas de nivel 95, digamos que están pues, promedio, por decirlo así sí señores, la defensa está más o menos decente defensa mágica 249 está bajita destreza 558 tiene una buena destreza agilidad 148 está lento amigos y señores, está lento, lento pero si utilizamos sus dos sabrillas que tienen aquí combinación, dos sabrillas la primera, que es la de los tres grandes maximizada a nivel 40 la segunda, que es el sub que entrega la mitad de la velocidad que entrega esta, o sea, el 50% de estadísticas de esta tablilla se entregan a la unidad la velocidad podría llegar a unos 163, más o menos si no cuento pues con los buffs extra que entrega esta tablilla pasivamente a la unidad amigos, sí, porque puede tener otros buffs distintos de velocidad por lo tanto, podríamos llegar que inclusive llega más o menos casi 170 haciéndose promedio en batalla pero pues la estadística base de velocidad 148 está bajita amigos, sí señores, bajita, bajita crítico 383, si un crítico pues no es tan decente digamos que es un poquito decente pero pues para que tenga buena buen crítico tiene que estar por 450, amigos, sí señores y suerte 326 tiene buena suerte momento 4, salto 2 el normal para las unidades de este tipo ahora bien, de parte de las técnicas en su trabajo pues que digamos es un poquito bastante interesante debemos decirlo el conjunto principal tiene muy pocas técnicas o pues está dividido entre técnicas de ataque y otras también técnicas de soporte para el mismo y también ayudan para los aliados entonces vamos a ver los primeros la primera es una técnica de ataque de tipo golpe durante 3 turnos eleva resistencia hacia el mismo ante ataques de tipo de corte y de tipo golpe distancia 4 con diferencia de 3 pisos muy bueno para que la unidad pueda tener mayor resistencia a estos 2 tipos de ataques sobre todo la segunda técnica esta es una técnica también de tipo golpe que se activa en un área la unidad lo manda en un área que es de distancia 2 con anchura 3 cuadros es decir es un rectángulo 2 por 3 y a las unidades que estén dentro de esa área les dará un ataque de tipo golpe y bajará su actuación o es decir pues retrasará sus turnos activos los turnos activos de las unidades que estén afectadas por ese ataque a la mitad amigos y señores con diferencia entre 2 pisos no es una técnica amigable por eso que también afecta a los aliados la tercera que vemos es una técnica pasiva en la cual durante el 3 turnos a él se da una elevación en todas sus defensas se da movimiento más 1 y durante un turno la técnica que vemos aquí que va a ser esta que está aquí esta la potenciará aún más que es una técnica de potenciación amigos si señores esta que no sabemos que efecto tendrá aún lo voy a buscar en The Alchemist Code DB y lo voy a poner en la pantalla ahí mismo para que ustedes se den cuenta si señores ahora bien la que vemos aquí esta es la técnica de potenciación incrementa su propio ataque físico por 3 haciendo pues que obviamente la unidad puede hacer más daño aún amigos si señores ahora vamos a ver la siguiente técnica pasiva que es una técnica bastante interesante que sirve tanto para él como para los aliados utiliza una unidad como centro a todos los aliados que tenga alrededor en forma de cruz pequeña a todos los aliados los recupera de todos los estados anormales y ahí mismo se genera recuperación de joyas muy bueno parecido al que tienen los Pugil sagrados lo que pasa es que pues la diferencia es que tiene una añadición y es que ahí mismo se da recuperación de joyas pues no es que sea auto recuperación no no es una auto recuperación es solamente una recuperación pequeña no digamos que sea muy grande además pues porque no consume joyas aquí solamente tiene dos usos si señores y la última técnica es la técnica más poderosa dentro de su conjunto principal amigos si señores esta es una técnica de tipo golpe elemento fuego añadición elemental de elemento fuego en la cual al enemigo que ataque con esa técnica un ataque de tipo golpe durante 3 turnos bajará la resistencia tanto a ataques de tipo golpe como a la resistencia elemental de elemento fuego y si al enemigo que está atacando o a la unidad que ya está atacando aquí ya está en estado de inmovilización o de confusión o también si tiene estado de baja en su recuperación en su porcentaje de recuperación el poder de esta técnica se incrementa aún más amigos y señores distancia cuerpo a cuerpo se tiene que ser lanzado cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo con diferencia de altura 2 pesos de las técnicas pasivas de esta unidad la primera es una técnica de tipo golpe sencilla la cual causa parálisis la misma que la que tienen los pulgues sagrados obviamente ataque cuerpo a cuerpo con diferencia de altura 2 pisos la segunda que vemos aquí es un ataque de tipo golpe y le genera cuenta regresiva en 2 para pena capital amigos sí señores pena capital pero eso no es una pena capital que dura como las normales que es de 3 turnos sino que esta se reduce a 2 turnos amigos ok más peligroso debo decirlo sí señores 2 turnos es bastante bajito debo decirlo sí señores distancia de 1 con diferencia de altura de 2 pisos lo que pasa es que si hay alguna unidad enemiga de tipo profesor no serviría de mucho amigos y señores la tercera técnica esta es una técnica de tipo golpe la causa confusión e inmovilización a la unidad enemiga a la cual está atacando distancia de 1 con diferencia de altura de 2 pisos la siguiente que vemos aquí esta es una técnica en la cual utilizando la unidad como centro en una área encuadrada 3x3 con diferencia de altura de 2 pisos es un ataque multicolpe de 3 golpes y a todas las unidades que tenga alrededor les causará aturdimiento también afecta a los aliados así que hay que tener cuidado de utilizarla y la última que vemos aquí es una técnica que se basa en los puntos de vida de la unidad sí señores es una técnica que depende de los puntos de vida genera un poderoso ataque de tipo golpe y el daño que genere con esta técnica lo absorberá como puntos de vida distancia de 2 con diferencia de 2 pisos bastante útil para que la unidad pueda recuperar puntos de vida en caso de que sea necesario de la técnica de reacción es una técnica de reacción cuando recibe daño permanentemente incrementará su propio ataque por golpe y es hasta 10 veces acumulable y también se activa con el uso de habilidades amigos muy bueno de decirlo también porque pues esto hace que el modificador de ataque por golpe sea mayor y la unidad pueda a la larga hacer más daño aún amigos sí señores muy bueno de decirlo lo que pasa es que pues obviamente tiene la desventaja de que tiene que recibir daño es decir que si la unidad en algún momento recibe daño fatal pues la habilidad no va a servir de mucho porque la unidad quedará fuera de combate sí señores entonces pues sería muy peligroso también en ese sentido pero pues como la unidad tiene una resistencia supremamente gigantesca pues obviamente me imagino que podrá resistirla amigos sí señores ahora bien de las técnicas pasivas la primera es la modificada por la puerta de la pereza eleva puntos de vida y también es un modificador de ataque por golpe sí señores pondré los efectos originales de esa habilidad también ahí en la pantalla para que ustedes se den cuenta y la segunda habilidad está bien haciendo su segundo trabajo como va a destruir el esgrima la cual incrementa enormemente su ataque físico evasión pero también baja su velocidad haciendo pues obviamente que tenemos una velocidad de 148 lo cual pues es bastante bajito para la unidad amigos sí señores si no fuera por esta técnica pues tendría una velocidad más o menos entre 160 a 165 lo que pasa es que pierde mucha potencia así que pues por el bien de todo por el bien de la unidad para que tenga mayor potencia pues se recomienda es la del maestro del esgrima ahora bien amigos la siguiente que vamos a ver en nuestra revisión de los tres grandes es boda sí señores unidad de elemento agua obviamente como vemos es una unidad pues digamos que más que para el ataque físico pues tiene más para el ataque mágico sí señores la habilidad líder aquí vemos que las unidades de elemento agua les entrega puntos de vida más 50% todos los ataques más 20% modificaron el ataque mágico más 10% y efectiva contra unidad de zamorfo más 20% por cierto me faltó revisar la habilidad líder de full la cual pues a todas las unidades de fuego les da puntos de vida más 30% ataque físico más 30% todos los ataques más 20% y efectiva contra unidad de zamorfo más 20% es una habilidad líder muchísimo más agresiva que la de boda en términos de ataque físico pero la de boda tiene la característica de ser más agresiva en términos de ataque mágico sí señores amigos esta es una unidad de ataque mágico obviamente el equipamiento como ustedes pueden ver digamos que este utiliza digamos el mismo equipamiento que Hisham así que pues digamos que boda tiene más o menos como una parte de ataque también como de soporte también como lo que tiene Hisham sí señores pero bueno la combinación de tablillas aquí recomiendan primero la de los tres grandes como el recuerdo principal y el de Tammis como el recuerdo o el secundario o el subrecuerdo amigos sí señores a ver en las estadísticas podemos decir que están pues digamos la suerte está bastante elevada bastante elevada debo decirlo 683 lo cual pues digamos equipara con la de clima amigos sí señores aunque pues digamos clima tiene actualización a nivel 95 entonces por lo tanto pues digamos que clima tendría ventaja a la larga así pues clima obtuviera actualización a nivel 97 en términos de suerte de resto ataque mágico 684 está muy bajito muy muy bajito defensa mágica 545 digamos que está medio decente no tanto como pues uno podría esperar obviamente de destreza 453 el promedio para unidades de nivel 95 y de nivel 97 para este efecto amigos y señores agilidad 162 el promedio también aunque pues podríamos decir que está un poquito más bajo porque pues la puerta de la brisa también incrementa un poquito de velocidad así que pues digamos que está un poquito bajito para nivel 97 el promedio de velocidad está entre 165 y 185 al contrario nivel 95 que está entre 180 y 160 si señores crítico de 185 está bajito y como miramos anteriormente fuerte está bien elevado momento 3 salto 2 la unidad pues tiene un salto promedio pero pues no es buena para movers por mapas grandes momento pues está más bajo que el promedio amigos y señores ahora de parte de las técnicas esta unidad tiene bastantes técnicas de soporte o sea más técnicas de soporte que técnicas de ataque así que pues la vamos a ver la primera esta es una técnica de efecto de área en forma de cuadrado 3x3 en la cual a todos los aliados de recuperar puntos de vida durante 3 turnos anula estados anormales lo mismo que tenía un profesor amigos muy bueno decirlo por si acaso ustedes quieren utilizar esta unidad si no tienen a Natalie o si no tienen a Elizabeth pero pues digamos que Elizabeth es más fácil de obtener puesto que pues la unidad pues me imagino que ya todos la deben obtener para este momento Elizabeth es una de las unidades antiguas que sale del 2016 por lo menos decirlo así en términos del japonés en términos del global del 2017 por lo tanto pues Elizabeth pues me imagino que ya todos la deben tener así que pues digamos que esta unidad es como ambivalente en ese sentido si ustedes la van a utilizar en este caso pero sirve bastante porque pues tiene más resistencia que Elizabeth si señores la siguiente técnica que vemos aquí es esta es una técnica de panel pero que es de panel no de daño ni no de buffs o de incrementos sino de decrementos si señores cualquier unidad que separen estos paneles de decrementos tendrán menor velocidad y menor poder de recuperación y bastante amigos si señores bastante más bajos esos puntos de velocidad y de recuperación por lo tanto las unidades que sean afectadas por esta técnica tendrán una velocidad bastante bajita no podrán actuar muy rápido y lo segundo es que no podrán recuperar tantos puntos de vida amigos si señores o recuperar muy chiquitos si señores y estos paneles pueden ser utilizados hasta 3 veces distancia máxima de acción 6 la forma es en chica cruz es de cuadrado cuadrado de estrella por decirlo así en ese sentido con diferencia de altura de 2 pisos si señores y la siguiente que vemos aquí esta es una técnica en la cual utilizan la unidad como centro de todos los aliados desingreventa puntos de vida ese incremento los recupera y también eleva todos los parámetros es en forma de diamante con diferencia de altura de 2 pisos tiene las mismas características que la de Kazumi lo que pasa es que la de ventaja con respecto a la de Kazumi es que tiene mayor área amigos si señores tiene mayor área de efecto es de diamante en vez de la de Kazumi que la de Kazumi es de guardado 3x3 amigos si señores y la última técnica es una técnica de ataque mágico de elemento agua y se aplica en todo el mapa tiene la misma característica que la de clima lo que pasa es que tiene unas técnicas un poquito más interesantes amigos tiene más usos y utiliza menos joyas que la de clima amigos si señores en todo el mapa a todos los enemigos los atacan un ataque multigolpe multigolpe de 5 golpes de elemento agua de tipo mágico y a todos los que golpee o que alcance a golpear con esta técnica les bajará poder de recuperación o si están en poder de baja o recuperación el poder de esta técnica se incrementa bastante si señores y también cuando estos estén en confusión y en en inmovilizados si estén confundidos o inmovilizados como sabemos que se aplica en todo el mapa pues ignora la diferencia de pisos es muy bueno a diferencia del de clima que es de un solo golpe se tiene multigolpe 5 golpes lo cual pues hace más efectivo utilizarlo en mapas donde haya reducción de daño por decirlo así en ese sentido muy bueno para utilizar esta habilidad amigos si señores de las habilidades pasivas o digo de las habilidades básicas de esta unidad la primera que vemos las primeras dos son ataques de tipo golpe en la cual la primera un ataque de tipo golpe durante tres turnos baja resistencia a elemento fuego y a elemento trueno y la segunda lo hace pero es a elemento agua y elemento viento muy bueno para utilizar pero pues obviamente las ventajas es que tienen que ser aplicados cuerpo a cuerpo con diferencia de altura de dos pisos tienen pocos usos dos usos para ser exactos amigos si señores de las otras dos que vemos son técnicas bastante interesantes si señores son técnicas de panel de buff o de incrementos que se aplican con los aliados aquellas unidades que se paran en este panel de incrementos según las que vemos aquí la primera incremento de ataque físico por dos muy bueno debo decirlo muy muy bueno ataque físico por dos hace que todas las unidades aliadas tengan el doble de su ataque físico normal haciendo que puedan hacer el doble de daño normal muy bueno debo decirlo porque normalmente estos paneles de incrementos llevan solamente un porcentaje pequeño como 15 o 20% más en cambio estos duplican el primero el ataque físico y el segundo el ataque mágico y tienen hasta 5 usos dentro del mismo panel si señores o dentro del mismo cuadrado y también la forma distancia máxima 6 con una forma de cruz pequeña y diferencia de altura 3 pisos amigos si señores muy bueno para buffear a todas las unidades permite tanto pues incrementarles el ataque físico a las unidades de ataque físico y también sirve con las unidades mágicas para incrementarles su ataque mágico inclusive a ella también le sirve puesto que ella tiene ataque pues más que todo es ataque mágico amigos muy bueno debo decirlo esta unidad es de soporte pero más que pues para curar es más como de incrementos decrementos también puede decirlo si y también para poder inmunizar a los aliados de estados anormales muy bueno debo decirlo amigos si señores muy bueno la siguiente técnica que es la técnica de reacción o la habilidad de reacción cuando reciba daño durante 3 turnos al enemigo que lo haya atacado o a la unidad que lo haya atacado le bajará resistencias elementales a todos los 4 elementos excepto al elemento luz y oscuridad si señores a todos los elementos excepto a luz y oscuridad 3 veces acumulable y también se activa con el uso de habilidades distancia máxima 5 con diferenciatura 3 pisos amigos si señores ok muy buena la técnica para poder reducir resistencia elemental a todos los elementos excepto luz y oscuridad muy bueno debo decirlo si señores muy bueno la desventaja es que como sabemos no reduce resistencias elementales ante luz y oscuridad por lo tanto si nos estamos enfrentando ante esos elementos o si los enemigos están con esos elementos pues esta habilidad de reacción no servirá de mucho si señores no servirá de mucho ni de las habilidades pasivas la primera es la modificada por la puerta de la pereza a los aliados que tenga juntos es decir que tenga pegados a ella ya sea adelante atrás izquierda o derecha de ella le incrementará tanto ataque físico mágico y también su velocidad si señores muy bueno para aquellas unidades que estén por el lado pero lo grave de esta habilidad pasiva es que si no están pegadas a la unidad no pueden recibir esos efectos y lo segundo es que si hay varias unidades pegadas a ella es posible que sean enfocadas por una técnica de efecto diaria por el enemigo si señores y pues hayan mayores casualidades en caso de que ocurra algo grave o de que ese golpe que del enemigo sea fatal de la segunda técnica pasiva también se aplica utilizando las unidades como escudo por decirlo así o más bien que todas las unidades salidas estén pegadas a ella a las unidades y a ella misma se darán de auto recuperación de joyas muy bueno para poder recuperar joyas como dijimos antes la desventaja es que si hay muchas unidades en una misma área chiquita tienen más chances de ser enfocadas por un ataque de efecto diaria de parte del enemigo y si ese ataque es un ataque fatal pues pueden haber más casualidades a largo plazo amigos ese es el defecto de esas dos habilidades pasivas sí señores ninguno tiene incremento de puntos de vida por lo tanto pues sabemos que pues los puntos de vida de la unidad no son tan elevados digamos que pues en términos mejor descritos los puntos de vida de esta unidad son muy defectuosos para nivel 97 en caso de una unidad de invocación a partir de la tabla de la división o a partir de recuerdos sí señores muy defectuosos los puntos de vida 7300 está por debajo del promedio amigos sí señores el promedio para unidades de nivel 97 es los 8000 amigos sí señores y por último vamos a ver al último de los tres grandes Tere amigos sí señores Tere entonces bueno como podemos ver la unidad en sí no tiene un arma especial de ataque digamos que se la pueden matar un poco después y por el momento solo tiene un escudo o una armadura junto con dos accesorios sí señores la combinación de tablillas es la misma que la que tiene Fu obviamente recuerdo principal como la de los tres grandes sí señores y el subrecuerdo como el de Seida amigos sí señores ahora ven de la habilidad líder a todas las unidades del momento trueno les da puntos de vida más 20% ataque físico más 30% destreza más 30% y todos los ataques más 20% una habilidad déjenme decirles amigos supremamente agresiva amigos sí señores hay algunas unidades que también el daño que hagan depende de la cantidad de destreza que tengan a mayor destreza hacen mayor daño así que esta habilidad que tiene Tere es muy muy agresiva en caso de que las unidades el ataque de las unidades o el daño que generen esas unidades dependa también no solamente de los ataques sino también de la estresa del enemigo sí señores muy agresiva en ese caso lo malo es que no se puede utilizar como habilidad de resistencia porque pues puntos de vida más 20% es el menor que hay en el juego que existe después de las habilidades modificadas por la puerta de la lujuria 20% no ayuda en nada obviamente inclusive utilizando combo líder Tere es más perjudicial así que pues para esos casos en donde estemos en mapas con unidades en donde se necesite mayor resistencia pues es preferible utilizar habilidades que tengan puntos de vida más 30% por mínimo recomendado puntos de vida más 40% o más sí señores de las estadísticas puntos de vida 7993 digamos que puede llegar cerca a los 8000 que están en el promedio sí señores de las estadísticas siguen siendo pues bastante buenas sí señores aunque pues el ataque físico 715 está muy bajito defensa física con 210 está regular defensa mágica 232 está bajita destreza 1038 es de las más altas que existen sin embargo no logra superar a Berta amigos sí señores no logra superar a Berta que Berta está por arriba por más o menos 250 2050 por lo menos así que digamos Berta gana en ese sentido pero pues digamos los dos están equiparados sí señores Agilidad 174 está dentro del promedio dentro del promedio amigos sí señores Tere es una unidad bastante ágil debo decirlo y si aplicamos los buff pasivos que utilizan estos dos recuerdos en batalla puede llegar hasta unos 189 o 190 dependiendo inclusive si utilizan elementos que incrementan más su velocidad puede llegar hasta 195 lo cual pues es bastante rápido amigos sí señores crítico 283 suerte 358 movimiento 3 salto 2 esta unidad tampoco es que tenga mucho movimiento terrible obviamente por lo cual no puede utilizarse en mapas que sean grandes sin embargo la característica especial de esta unidad es que por su destreza podemos imaginar que esa es una unidad que más que de golpes o de cortes es una unidad que tiene ataques de tipo disparo aquí lo vamos a ver con sus técnicas y pues como ven yo tengo la razón aunque pues hay algunas que también son ataques de tipo golpe y otras cosas amigos sí señores bueno vamos a verlas la primera la primera a él mismo se incrementa enormemente su propia puntería incrementa sus CTs y durante un turno le da evolución a estas técnicas obviamente primero esta que es esta obviamente esta técnica evoluciona sí señores y segundo esta evoluciona en esta otra técnica bastante bueno amigos sí señores parecida a la que tiene Geralt obviamente la de Geralt incrementa pues sus CTs y también evoluciona una de sus técnicas que es la técnica de no tipo de elemento trueno que es bastante poderosa amigos sí señores debo decirlo es una técnica muy parecida la adicional que da Tere con respecto a Geralt que no da es un incremento enorme en su puntería siendo pues que la unidad tenga muchísima mayor precisión especialmente con enemigos que tengan animaciones elevadas como pues ejemplo Wakinao puede ser Balt Bashini Yauras así que digamos esta unidad puede ser un némesis total contra esas unidades contra Balt contra Bashini y contra Yauras amigos sí señores las unidades que tengan mayor evasión en el juego tendrán muchísimos problemas al enfrentarse de esta unidad amigos sí señores porque pues esta técnica incrementa enormemente su puntería de las siguientes dos técnicas la primera es una técnica de tipo golpe de tipo digo de tipo disparo al enemigo que ataque obviamente durante 3 turnos lo atacará y durante 3 turnos incrementará su propio modificador de ataque por disparo distancia máxima 5 es en forma de cruz pequeña con diferencia de altura de 3 pisos también afecta a los hallazgos así que hay que tener muchísimo cuidado al dispararla la segunda técnica es una técnica que apunta a un solo enemigo al enemigo le dispara con un ataque de tipo disparo obviamente y causa confusión y inmovilización distancia máxima 5 que ignora la diferencia de pisos sí señores y la última técnica que vemos aquí es una técnica de tipo golpe utilizando una unidad como centro en el área todos los enemigos que tenga alrededor los atacará en un ataque tipo golpe durante 3 turnos bajará normalmente su poder de recuperación es en forma de cuadrado 3x3 con diferenciatura 3 pisos amigos o debo decirlo 3x3 no porque obviamente es bastante entre bastante grande debo decirlo sí señores este es un cuadrado muy grande de tamaño 7x7 si no me equivoco por esto que el radio dice 3 cuartos obviamente es un radio 3 cuartos excluyendo la unidad obviamente entonces podemos decir que es un cuadrado 7x7 muy grande amigos el cuadrado o sea tiene un área supremamente gigantesca wow o sea un área supremamente gigantesca muy muy grande de las técnicas pasivas solamente tiene 3 o sea pues digamos que esta unidad no tiene tanta variedad como las otras 2 pero digamos vamos a verlas obviamente la primera que vemos aquí esta es una técnica de tipo disparo en la cual al enemigo que ataque durante 3 turnos bajará resistencia o pues digamos que bajará normalmente el ataque mágico del enemigo si señores distancia 5 ignora diferencia de pisos la segunda también es un ataque de tipo disparo en la cual eleva su propia velocidad un ataque de tipo disparo y es efectivo contra unidades tipo bestia distancia 2 anchura 3 cuartos con diferencia de entre 2 pisos es decir es una técnica de un cuadrado 3x2 o 2x3 por eso lo hacía en ese sentido y la última técnica es una técnica bastante interesante al enemigo lo ataca en un ataque de tipo disparo si señores el disparo de esa técnica se no es bloqueable obviamente podemos decir que esta técnica no es digamos que sea enfocable por decirlo así y que causa petrificación causa estado de petrificación muy bueno amigos si señores muy muy bueno el problema es que tiene que ser utilizado cuerpo a cuerpo con el enemigo con una diferencia de altura de 2 pisos amigos si señores muy corto o sea yo pensaba que iba a tener una distancia bastante mayor para poder ayudarse con la distancia pero distancia 1 pues cuerpo a cuerpo o sea pues es la peor desventaja que tiene esta clase de unidad o sea señores que tenga que estar pegado al enemigo atacar cuerpo a cuerpo para que pueda utilizar esta técnica amigos si señores muy 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 mal de la técnica reacción es una técnica reacción la cual permite reducir daño probabilidad de reducir daño cuando recibe daño amigos si señores cuando reducir daño probabilidad de mitigar o de reducir daño recibido si señores lo mismo que lo que tiene un palaín sagrado o sea es la misma habilidad de las habilidades pasivas la primera modificada por la puerta de la pereza eleva enormemente su propio super destreza también incrementa el poder de ataques de efecto diaria y la distancia el rango de distancia de todos sus ataques incrementa en más uno para ataques de tipo disparo muy bueno amigos para poder incrementarse el daño que genera en ataques de efecto diaria y también para poder disparar más lejos amigos y señores además de que tiene muchísima precisión de esta unidad o sea con 1038 puntos de destreza es casi difícil ya de esquivar los golpes de este ataque de esta unidad amigos y señores y la segunda unidad pasiva que vemos aquí esta incrementa sus propios puntos de vida y cada vez que él tenga su turno ativo incrementará todos sus ataques hasta un máximo de 5 veces acumulable y bueno amigos no siendo más por ahora pues por eso se va a hacer este video yo sé que es un video bastante largo porque está explicando todas las técnicas de los 3 grandes amigos y señores revisión de 3 unidades en un solo video o sea pues digamos que es bastante o sea si digamos bastante unidades que pues necesitaba revisar para poder mostrarles a ustedes amigos y señores así que pues bueno espero que les haya gustado este video si les gustó pues dejar su like suscribirse acá para más videos también recuerden pues seguirme en las redes sociales y recuerden que los links los están en la descripción del video para que ustedes me sigan por las redes sociales y para los que ya estén inscritos al canal recuerden aquí la animación como siempre para que activen la campana y así YouTube les dice como ellos suban nuevos videos si no son más amigos nos vemos en un nuevo video hasta la próxima adiós